En Monterrey, el túnel de la Loma Larga estará vigilado por tres guardianes con aspectos de astronautas. El artista mexicano Rubén Carrasco ya traza el mural Guardianes, inspirado en la industria, la cultura del trabajo y el ecosistema de la región. Sobre el lienzo rocoso serán pintados tres personajes futuristas, que cuidan animales de la región. Un oso negro, un venado cola blanca y un águila, explica el artista urbano. Los tres personajes de la obra están ataviados con indumentaria que tiene elementos de trajes típicos del noreste y ocultan el rostro con cascos para que puedan ser apropiados por cualquier persona, enfatiza el artista originario de Puebla y que radica en México, Canadá y Francia. Últimamente he estado desarrollando personajes que están ataviados sobre todo de trajes y estos trajes tienen una mezcla entre lo que sería científico, también digamos metafísico y también ornamentado de elementos que pueden pertenecer a una región o a una cultura. Este mural pues son cuatro, son tres guardianes perdón y estos tres guardianes están ataviados de trajes un tanto industriales. El hecho de que los personajes pues no podamos ver su género, ni sus orígenes étnicos o raciales, pues es también una manera de crear una unidad en la que todos participamos, en la que toda la sociedad se puede identificar con estos personajes y que cada personaje pues representa un guardián que está cuidando la naturaleza y ese natural está representada pues por animales. Realmente van a ser tres personajes, este es el primero que lleva en sus manos un venado y pues el casco va en la parte de acá arriba, lo estamos ahorita terminando esta sección. Este es el personaje central, tiene por ejemplo algunas ornamentaciones que son clásicas de toda la cultura del norte realmente, como lo que podemos ver en el cuero de las botas, las cabezas de reses que también son parte de, y pues llevan sus cascos. Aquí lleva, este personaje lleva un águila, el otro personaje que está aquí lleva un oso y pues los tres animales son pertenecientes al estado de Nuevo León. La obra impulsada por el gobierno de Monterrey será de 1.250 metros cuadrados, en la fachada del túnel, la más grande de Carrasco hasta ahora. Aunque ha realizado más de 200 murales en 14 países, el artista de 46 años señala que esto implica un desafío particular. Yo creo que este mural, los hechos murales de gran formato, tal vez un poco más grandes que este, pero este es el que tiene un reto creativo mucho más amplio, porque ese pues involucra a toda una sociedad. Para el desarrollo de la obra, explicó, se está utilizando pintura en expresión en base de agua, así como una técnica de perspectivas anamórficas. Además, están aprovechando las manchas naturales del muro, como volumen de la obra. Y el proyecto no termina en el exterior. Obras que armonicen con el mural serán desarrolladas por artistas locales en las paredes internas del túnel, en 4.340 metros cuadrados, según datos oficiales. Y. editores de actualidadinales en 480 metros cuadrados, según texto 2012. ¿Cuál es? ¿Cuál es tuällroz operso en elegantes a la época de impliedhaus? ¿Cuál es tu озarte la época de longevinías? ¿Cuál es tulagen? ¿Cuál es tu, sea, sinимо, solo con un agreografías claps? ¿Cuál es elulú� de nuevo鬱? ¿Cuál es tu і HUD? Gracias.